... Formado en la cantera del Feyenoord holandés y con la experiencia del fútbol búlgaro... ...Garri Rodríguez llega al Elche para dar su mejor versión y sumar el máximo en los triunfos del club licitano. Llegado en el mercado invernal, Rodríguez ya ha conquistado los corazones de los seguidores frangiverdes con esfuerzo y un gran trabajo. El gol frente al Málaga, que dio tres puntos importantes, o los pases de gol a su gran amigo Boacci frente a Levante y Sevilla... ...ya forman parte de la historia del Elche Club de Fútbol en la temporada de la permanencia. Una vez conseguido el objetivo, Gary Rodríguez solo piensa en mejorar para seguir con los éxitos ilicitanos la próxima temporada en primera división. Sí, estoy feliz. Feliz por todos en Elche porque este es quizás una buena temporada y jugamos muy bien. Nuestro equipo merece jugar en primera división, así que estoy feliz por todos en Elche... ...y todo el mundo está apoyando al equipo. Es importante para la próxima temporada y para el futuro es muy bueno. Soy extremo, rápido y bueno en el uno contra uno. Puedo marcar goles, pero para mí lo más importante es jugar al ataque. Ahí es cuando me siento importante para el equipo. No solo por marcar, sino porque soy extremo y para mí la asistencia es importante. Y eso es lo que quiero para la próxima temporada, dar muchas asistencias y también marcar goles. Para mí todos los partidos son especiales porque disfruto el juego. Para mí fue especial cuando jugué por primera vez contra el Celta y allí estaba el público, los fans. Fue un gran momento para mí, por los fans y por todo. Fue especial. Mi reto es ser importante para el Elche, jugar, trabajar duro y permanecer otra vez en primera división e intentar marcar y dar asistencias para el equipo. Lo importante es conseguir un buen resultado como equipo. Eso es importante para mí. Lo importante es que tengamos un buen resultado con el whole team. Eso es para mí importante. Primero quiere que juegue para el equipo y siempre me da confianza porque sabe cuál es mi cualidad. Jugar el uno contra uno y solucionar problemas de defensa. Eso es lo que siempre me dice, que marque, dé asistencias y disfrute del juego. Mi deseo, que acabemos en lo alto, que sorprendamos, disfrutemos del juego, mejorar la defensa y llevar al Elche a lo más alto en España. Quiero agradecer a los fans por todo. Se merecen estar otro año en primera división. Gracias a ellos hemos obtenido muy buenos resultados en casa y si lo hemos conseguido ha sido por ellos. Quiero agradecerles todo lo que hacen por el Elche. Se lo merecen. Quiero agradecerles todo lo que hacen por el Elche. Quiero agradecerles. Quiero agradecerles. Quiero agradecerles. Gracias por mi corazón. Gracias por mi corazón. Gracias por mi corazón. Gracias por su voz. Gracias por ver el video.